Al parecer los diputados han estado trabajando en su puntualidad y asistencia, pues hoy asistieron a la sesión del Congreso del Estado 31 diputados, aunque 4 faltaron con permiso autorizado. Durante la sesión se dio lectura a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con relación al nombramiento del Procurador General de Justicia. ...de no interferir o enriquecer la implementación del nuevo modelo de justicia penal en la sentidad, se estima innecesaria la modificación constitucional que por esta vía se propone, encaminada a modificar el procedimiento del nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado, en atención a que el método actual de nombramiento previsto en el artículo 75 de la Constitución Política del Estado, encuentra fundamentos constitucionales en el procedimiento previsto en los numerales 76, fracción segunda y 102 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, que prevé la designación del Procurador General de la República por el titular del Poder Ejecutivo Federal o la ratificación de la Cámara de Senadores. Por lo que se aprobó por unanimidad que no ha lugar a considerar procedente la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado promovida por el PRD. Al término de la sesión, el diputado presidente Jorge Luis González Curi aseguró que el próximo martes se abrirá el proceso para la elección y designación del próximo presidente consejero de la Cota IPEC, señalando que aún no se tienen propuestas y no se hará hasta que las bancadas sean las que propongan a alguien que posteriormente se someterá a votación. El diputado González Curi calificó de bueno el trabajo que se ha desempeñado en la Cota IPEC en este periodo. Me parece que estamos viendo el medio profesional del gobierno del Estado permanentemente que no se quiera, 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 no se quiera. Para finalizar, felicitó a todas las madres hoy en su día, entregándoles un detalle floral a las diputadas y periodistas que se encontraban en el recinto. Con imágenes de Roger Cahuit, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. ¡Gracias por ver el video!